Es urgente que los departamentos adopten y profundicen su comprensión de lo que significa el enfoque de género. Eso va a facilitar el abordaje de las desigualdades arraigadas en nuestra sociedad. Eso incluye también el trabajo de violencia sexual, de violencia de género, de afectación que está sufriendo la mujer en todas las problemáticas de violencia en nuestro país y en sus departamentos. Es aterrador, debo decírselos, lo que está ocurriendo en este primer mes del 2024. Ya hemos visto cantidades de feminicidios, cantidades de violencias, acoso sexual en los colegios, profesores actuando inadecuadamente, delitos sexuales, trata de personas que es aterrador. En fin, una serie de acciones contra la mujer que deben ser atendidos de manera muy, pero muy especial.